La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La lengua de los sabios destila conocimiento, la boca de los necios escupe necedades, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. La lengua que brinda consuelo es árbol de vida, la lengua insidiosa deprime el espíritu. El necio desdeña la corrección de su padre, el que la acepta demuestra prudencia. En la casa del justo hay gran abundancia, en las ganancias del malvado, grandes problemas. Los labios de los sabios esparcen conocimiento, el corazón de los necios ni piensa en ello. El Señor aborrece las ofrendas de los malvados, pero se complace en la oración de los justos. El Señor aborrece el camino de los malvados, pero ama a quienes siguen la justicia. Para el descarriado, disciplina severa. Para el que aborrece la corrección, la muerte. Si ante el Señor están el sepulcro y la muerte, cuanto más el corazón humano. Al insolente no le gusta que lo corrijan, ni busca la compañía de los sabios. El corazón alegre se refleja en el rostro. El corazón dolido deprime el espíritu. El corazón entendido va tras el conocimiento. La boca de los necios se nutre de tonterías. Para el afligido, todos los días son malos. Para el que es feliz, siempre es día de fiesta. El camino del perezoso está plagado de espinas. Pero la senda del justo es como una calzada. El hijo sabio alegra a su padre. El hijo necio menosprecia a su madre. Al necio le divierte su falta de juicio. Al entendido, endereza sus propios pasos. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Es muy grato dar la respuesta adecuada. Y más grato aún cuando es oportuna. El sabio sube por el sendero de vida. Para librarse de caer en el sepulcro. El señor derriba la casa de los soberbios. Pero mantiene intactos los linderos de las viudas. El señor aborrece los planes de los malvados. Pero le agradan las palabras puras. El ambicioso acarrea mal sobre su familia. El que aborrece el soborno, vivirá. El corazón del justo medita sus respuestas. Pero la boca del malvado rebosa de maldad. El señor se mantiene lejos de los impíos. Pero escucha las oraciones de los justos. Una mirada radiante alegra el corazón. Y las buenas noticias renuevan las fuerzas. Proverbios capítulo 16 El hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder. Pero el señor juzga los motivos. Pon en manos del señor todas tus obras. Y tus proyectos se cumplirán. Toda obra del señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. El señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura. No quedarán impunes. Con amor y verdad se perdona el pecado. Con el temor del señor se evita el mal. Cuando el señor aprueba la conducta de un hombre. Hasta con sus enemigos lo reconcilia. Más vale tener un poco con justicia. Que ganar mucho con injusticia. El corazón del hombre traza su rumbo. Pero sus pasos los dirige el señor. La sentencia está en labios del rey. En el veredicto que emite no hay error. Las pesas y las balanzas justas son del señor. Todas las medidas son hechura suya. El rey detesta las malas acciones. Porque el trono se afirma en la justicia. El rey se complace en los labios honestos. Aprecia a quien habla con la verdad. La ira del rey es presagio de muerte. Pero el sabio sabe apaciguarla. El rostro radiante del rey es signo de vida. Su favor es como lluvia en primavera. Más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale adquirir inteligencia que plata. El camino del hombre recto evita el mal. El que quiere salvar su vida se fija por donde va. Al orgullo le sigue la destrucción. A la altanería el fracaso. Vale más humillarse con los oprimidos. Que compartir el botín con los orgullosos. El que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el señor. Al sabio de corazón se le llama inteligente. Los labios convincentes promueven el saber. Fuente de vida es la prudencia para quien la posee. El castigo de los necios es su propia necedad. El sabio de corazón controla su boca. Con sus labios promueve el saber. Panal de miel son las palabras amables. Endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Pero que acaban por ser caminos de muerte. Al que trabaja, el hambre lo obliga a trabajar. Pues su propio apetito lo estimula. El perverso hace planes malvados. En sus labios hay un fuego devorador. El perverso provoca contiendas. Y el chismoso divide a los buenos amigos. El violento engaña a su prójimo. Y lo lleva por mal camino. El que guiña el ojo trama algo perverso. El que aprieta los labios ya lo ha cometido. Las canas son una honrosa corona. Que se obtiene en el camino de la justicia. Vale más ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo. Que conquistar ciudades. Las suertes se echan sobre la mesa. Pero el veredicto proviene del Señor. Proverbios capítulo 17 El malvado hace caso a los labios impíos. Y el mentiroso presta oído a la lengua maliciosa. El que se burla del pobre ofende a su creador. El que se alegra de verlo en la ruina no quedará sin castigo. La corona del anciano son sus nietos. El orgullo de los hijos son sus padres. No va bien con los necios el lenguaje refinado. Ni con los gobernantes la mentira. Vara mágica es el soborno para quien lo ofrece. Pues todo lo que emprende lo consigue. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Cala más un regaño en el hombre prudente que cien latigazos en el obstinado. El revoltoso siempre anda buscando camorra. Pero se las verá con un mensajero cruel. Más vale toparse con un oso enfurecido. Que con un necio empecinado en su necedad. Al que devuelve mal por bien. Nunca el mal se apartará de su familia. Iniciar una pelea es romper una represa. Más vale retirarse que comenzarla. Absolver al culpable y condenar al inocente. Son dos cosas que el señor aborrece. ¿De qué le sirve al necio poseer dinero? ¿Podrá adquirir sabiduría si le faltan sesos? En todo tiempo ama el amigo. Para ayudar en la adversidad nació el hermano. El que es imprudente se compromete por otros. Y sale fiador de su prójimo. Al que le gusta pecar. Le gusta pelear. El que abre mucho la boca. Busca que se la rompan. El de corazón perverso jamás prospera. El de lengua engañosa caerá en desgracia. Engendrar a un hijo necio es causa de pesar. Ser padre de un necio no es ninguna alegría. Gran remedio es el corazón alegre. Pero el ánimo decaído seca los huesos. El malvado acepta soborno en secreto. Con lo que tuerce el curso de la justicia. La meta del prudente es la sabiduría. El necio divaga contemplando vanos horizontes. El hijo necio irrita a su padre y causa amargura a su madre. No está bien castigar al inocente, ni azotar por su rectitud a gente honorable. El que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Proverbios capítulo 18 El egoísta busca su propio bien. Contra todo sano juicio se revela. Al necio no le complace el discernimiento. Tan solo hace alarde de su propia opinión. Con la maldad viene el desprecio. Y con la vergüenza llega el oprobio. Las palabras del hombre son aguas profundas. El arroyo de aguas vivas, fuente de sabiduría. No está bien declarar inocente al malvado. Y dejar de lado los derechos del justo. Los labios del necio son causa de contienda. Su boca incita a la riña.